Bueno, la verdad que estamos mal, sorprendidas, decepcionadas por la decisión que tomó el juez. Vinimos hoy a hacer la presentación de una carta, por lo menos esta es la mía, la que tengo en las manos, presentando nuestra disconformidad, queremos dejarle claro y aclararle a la gente que comenta o que nos manda mensajes en las redes que él no es inocente, él no fue declarado inocente, que solo salió bajo fianza, bajo fianza de 20 millones de pesos, cuando hace menos de un mes presentó un CBU para poder pagarle al abogado, para poder arreglar su casa, porque no tenía plata y ahora sale con una fianza de 20 millones de pesos. ¿Ustedes se comunicaron con alguien, con fiscales? ¿Qué le han comentado? Bueno, no, los fiscales nos dijeron que sí, nos comentaron, nos confirmaron lo que decían las noticias y nos dijeron que ellos tienen cinco días para poder presentar su apelación. ¿Y los hijos de ustedes hoy en día cómo se encuentran? Mal, mal. Mientras mi hija está mal, mientras yo estoy mal, mientras las demás mamás que hoy están acá están mal, él va a estar tranquilo en su casa, con la conciencia sucia, obvio, porque no es inocente, va a estar tranquilo tomando café y porque nosotros tenemos que estar hoy acá, está teniendo que dejar de hacer nuestras cosas para poder pedir justicia, que se haga realmente justicia y que la plata no tape la verdad. Judith, ahora van a presentar esta carta acá en tribunales. Y ahora le vamos a dejar nuestra carta en la entrada y, bueno, esperemos que llegue a manos del juez Patrici y que haga las cosas bien como corresponde, que no haga lo que hizo el otro juez, que dejó que un abusador se escape y no quiere perder su puesto que haga las cosas bien porque los 20 millones no le van a servir de nada. Y no me van a callar, no tengo miedo, voy a salir a dar la cara donde sea, si me pasan algo. Yo tengo los mensajes guardados de todas las amenazas que tengo. A mí no me van a callar, ni con 20 millones de pesos, ni con nada. Yo solo exijo justicia para mi hija y para las demás nenas. Muchas gracias. A la escuchamos a Judith, ella es madre de una de las víctimas del jardín Ceprino Namuncurá. Como, bueno, recién mencionaba, en estos momentos están por ir a tribunales a presentar esta carta y obviamente enojadas por esta decisión del docente que fue acusado de presunto abuso en el jardín Ceprino Namuncurá. Claro. Habría que ver bien cuál es el contenido de la carta que van a presentar en este reclamo, ¿no? Porque hoy a la mañana también nosotros teníamos un adelanto de esta manifestación donde decían que el juez en algún momento las había llamado, les había solicitado un argumento que por qué creían que el profesor tendría que permanecer detenido y bueno, ahora se sintieron cierto malestar por la libertad bajo fianza, pero no sabemos bien de qué se trata esta carta, ¿no? Me parece que fue por otro lado el pedido en este caso de la madre. Ezequiel, muchísimas gracias, nos quedamos ahí, lógicamente. Dale, Fabi, hasta la próxima. Eze Zárate, ahí estaba en esta manifestación convocada por los padres denunciantes del colegio denunciante de casos de abuso del jardín Ceprino Namuncurá que tras enterarse de esta noticia habían determinado una manifestación frente a tribunales. Ahí estuvimos también nosotros como aire. En el lugar indicado, en el momento justo. Aire de Santa Fe, la gran radio de Santa Fe. El Hot Sale llegó a Familia Vercomat, del 30 de mayo al 5 de junio. Aprovechá hasta 50% de descuento en productos seleccionados de todas las categorías. Llévalo en tres cuotas sin interés o con el préstamo de la casa. Vení a una de nuestras sucursales o entrá a familiabercomat.com barra Hot Sale. No te lo pierdas. Con pedidos ya, tu mundo se volvió más digital.